Buenos días, hoy estamos reunidos nuevamente para hacer una entrega de ayudas económicas del programa de fortalecimiento institucional por medio de la Cámara de Senadores, a cargo del Senador José Baucero para todo el Departamento San Javier, y bueno, lo acompañan el señor Vicente Pérez, colaborador, Julio Baucero, colaborador, Luis Fervasoni, presidente de la Asociación Bomberos, Cristian Melende, integrante de la Comisión de Bomberos Bonitarios de San Javier. Antes de comenzar, nos gustaría, si Luis, si podía... Bueno, bienvenido a todos, un gusto tenerte en casa. José, un gustazo tenerte nuevamente acá en el cuartel, es una alegría muy grande como Comisión Directiva y Presidente y Secretario tenerte acá junto con las instituciones, como de alguna manera tratando de llevar adelante este sistema de fortalecimiento que sin ninguna duda a cada institución le significa un enriquecimiento en los proyectos que cada institución sueña. Así que, gracias por estar una vez más a casa y bienvenidos y que pasen un muy buen día. Gracias, José. Gracias mucho. Gracias. Gracias. Bueno, comenzamos con la entrega de asunas económicas por medio del programa de fortalecimiento institucional. La primera entrega se realizará para la cooperativa de servicio público y de vivienda de San Javier limitada. Se le otorgará 19.500 pesos para el saldo de servicio público. La próxima entrega es para la Asociación Bombero Voluntario de San Javier. Recibirá 20.000 pesos. Es la cuarta cuarta de cinco de un convenio para ayudar a la compra de una autobomba. Recibirá 20.000 pesos. Gracias, Ministro. ¿Cuáles palabras que les tengo? Bueno, agradecerle a Pepe, que siempre nos está ayudando. Una ayuda muy importante para nosotros, ya que con esto pudimos lograr comprar una autobomba más, que hacía mucha falta. Y bueno, eternamente agradecido a Pepe. Gracias. Continuamos con la Iglesia Pentecostal de Santidad de San Javier. Se le otorga 15.000 pesos para aberturas, machembre para el techo y compra de sillas para la capilla. Recibe el pastor Roberto Ramírez. Adelante. Gracias. Bueno, quiero saludar el pastor Ramírez, que alguno no conoce, porque tengo tanta actividad en cuanto a todo lo que es la costa, porque estoy como Presidente de la Junta Apostoral de la Costa. Pero voy a lo directo. Gracias, señor Senador, porque esto va a ser para donde funciona como comedor, el salón. Y necesitábamos restaurar las puertas porque hace poquito nos robaron equipos. Y bueno, tuvimos mandarle una carta al senador pidiéndole el auxilio económico, que a veces nos faltan los pastores. Así que muchas gracias. Muchas gracias, pues, senador. Esto es un bien público lo que está haciendo. Así que gracias por todo y por lo que está presente. Y bueno, estaremos orando. Junto está mi hermano pastor Duarte, que estamos los dos. Estamos orando mucho por todo San Javier. Que Dios los bendiga y le añade bendiciones rícamente. Gracias. Muchas gracias. Continuando con la entrega de ayudas económicas, la próxima entrega es para el Probe Atlético Central San Javier. Para el básquet infantil, recibirá 3.000 pesos para cubrir gastos del combustible del viaje a Reconquista. Recibe Marín González, secretaria de la subcomisión de básquet categoría mini. La próxima entrega es para Danza y Alma, escuela de danza. Se le otorga 1.000 pesos para la colaboración para realizar un viaje a la ciudad de Santa Fe a competir. Bueno, en estos momentos no están presentes. Continuamos con el destacamento número 5 de Colonia San José, unidad regional de Sismo Cuarta. Recibirá 10.000 pesos para la colaboración de la refacción y pintura de el garaje para la unidad móvil. Recibe Marín González, integrante de la cooperativa policial, y Ormaga Larza, integrante también de la cooperativa policial de la unidad regional de Sismo Cuarta. Bueno, en nombre de la cooperativa policial le agradecemos al señor Senador nuevamente. Para la colonia San José, que sea un poquito más para ellos. Muchas gracias, senadores. Continuamos con la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada número 3053, Sopi, San Francisco Javier, recibe 22.000 pesos, que es la primera entrega para la compra de materiales e instalación de 13 aires acondicionados. Recibe Leda Martínez, directora, Fernanda María Comentamino, docente, y Joana Ocampo, docente de Sopi número 3053. Bueno, realmente, en nombre de la Comunidad de San Diego, en nombre de la San Diego Javier, muy agradecidos. Este año el objetivo fue climatizar las aulas. Ya no es un lujo para nuestra zona, así que con beneficios logramos comprar los tres equipos y, bueno, nos faltaba para la instalación, así que esta ayuda es muy bienvenida. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Por todo lo que hacen, por mi ocasión. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente. Que anden muy bien. Gracias. Bueno. Continuamos con la instalación técnica profesional número 284, Florian Pauke, recibe 17.000 pesos para la colaboración de gastos de fiesta de fin de año para los alumnos. Recibe a Adrián Ramírez, director de la institución. Bueno, nuevamente, la ayuda del senador, en este caso para los chicos que tienen que hacer su fiesta de egresados y por ahí todos sabemos que los costos son bastante difíciles de afrontar. Así que, una vez más, a nuestro ex alumno de la escuela técnica, muchísimas gracias y, bueno, como siempre, muy agradecidos por la colaboración. Sabemos que siempre podemos contar con vos cada vez que necesitamos. Así que, nuevamente, muchas gracias. Continuando con la entrega de ayudas económicas, la escuela número 435, Juan Pauke, Talberdi, recibirá 10.000 pesos para gastos de transporte para el traslado de alumnos a la ciudad de Santa Fe. Recibe Liliana Blanche, vicedirectora, las docentes del primero y segundo grado, Ana Díaz Primera y segundo grado, Ana Díaz. Gracias. 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 Bueno, nosotros queremos agradecer este aporte porque es muy bienvenido para los niños, para que conozcan, digamos, y algunos no tienen la posibilidad de viajar y conocer. Nosotros tenemos un proyecto de huerta comunitaria y queremos que vamos a visitar justamente una huerta en recreo y les dejo a las chicas para que ellas comenten un poquito más el proyecto. Primero, agradecer al senador por este aporte muy valioso y, realmente, palabra de agradecimiento. Y otra de las cosas importantes es la felicidad de cada niño. Cada niño está puesto a toda ilusión, toda entrega. Y, bueno, eso es para agradecer de parte de la institución. Y el proyecto era un proyecto que comenzó en la escuela y luego queríamos ver otro tipo de huerta. Y, bueno, surge la posibilidad en recreo de visitar una huerta ecológica, que es de una comunidad de origen, llamada Concaia. Así que, bueno, la verdad que este juego estamos saliendo para la localidad de recreo a visitar con 60 alumnos a través de esa ciudad. Así que, bueno, muchas gracias y después les estaremos contando cómo nos fue. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permite, senador, hace un mes atrás, usted también hizo entrega para una escuelita de la sección del fin, escuché las palabras de las chicas y hay niños que no conocen lo que es salir de la cualidad y realmente estuve presente en esa oportunidad y bueno es una alegría inmensa lo que viven los chicos, así que bueno, es esta oportunidad en la escuela y gracias al senador. Bueno y por último, el auge me entrega es para la Escuela Evangélica Asamblea de Dios, recibe 10.000 pesos para la ayuda económica para el arreglo de un instrumento musical, recibe Pastor Oscar Suárez. Buenos días, queremos en este día agradecer mucho al senador, los que trabajan con él, por este aporte, bueno lo traje al músico, estaba perdiendo mucho aire el acordeón y es justamente para arreglar el acordeón, todos lo conocen por el tigrecito, pero estos días él se está congregando con nosotros y es de mucha ayuda en la música ya que la Biblia dice entrar por su satrio con acción de gracia y cántico nuevo, entonces bueno, agradecemos al senador por este aporte para arreglar ese acordeón. Muchas gracias por todo, que Dios bendiga y buenos días. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias al senador. que vamos a poder arreglar este instrumento, que tengo bastantes reglas rotas, bajos y teclas y hemos estado, hace muchísimo tiempo que estamos trabajando en la iglesia y bueno, estamos con dos o tres teclas, ¿no? Ya se nos cae del todo, entonces gracias a él, la congregación y la gente que necesita de los cobros y de lo que hacemos, vamos a tener un instrumento por lo menos nuevo o lo vamos a hacer arreglar para que quede bien para la iglesia, pero gracias a él. Muchísimas gracias. Bueno, destacar que en esta oportunidad se hizo entrega de 130.500 pesos, la semana anterior se hizo una entrega de casi 300.000 pesos. Antes de cerrar, nos gustaría escuchar su palabra. Bueno, primero que nada, como siempre agradecerle a los bomberos en la presencia de su presidente, su secretario, pero a todo el cuerpo de bomberos, por ahí andaba Fabián, que hacen tantos por nosotros y todo es a pulmón. Por ahí ustedes le agradecen como institución al senador, a su equipo y nosotros tenemos que agradecerle a ustedes, porque siempre lo decimos y no nos vamos a alcanzar de decirlo, qué sería de una localidad sin instituciones, qué pasaría si en San Javier no tuviéramos bomberos nosotros, cómo reaccionamos, cómo salimos a ayudar si se producen incendios de los tantos que se han producido o accidentes de los tantos que se han producido. Y vos ves acá que se construye desde la solidaridad sin esperar nada a cambio, a veces ni siquiera reconocimiento porque a veces hasta los reconocimientos llegan tarde o a veces no llegan. Y ellos están y están siempre. Y creo que eso es lo que nosotros cuando vamos a poner un granito de arena miramos. Y no quiere decir que no nos equivoquemos. Nosotros tenemos un equipo que acá ven algunos de ustedes, los chicos que trabajan con nosotros, pero que es mucho más amplio y que a veces analizamos dentro de lo que podemos, cómo ayudamos y a quiénes ayudamos. Y tratamos de ayudar a todos, porque sabemos que todas las instituciones cumplen un rol fundamental en la vida de toda una comunidad. Lo cumplen los bomberos como lo cumplen las instituciones escolares. Qué sería si nuestros niños nos pueden viajar y no pueden conocer otros lugares y no se pueden realizar y no tienen esa experiencia que es una experiencia de vida donde sus docentes se preocupan tanto para que eso ocurra. Y la educación nosotros entendemos que no es solamente enseñar dos por dos o dividir o las letras o leer, sino que tiene que ver con esto, con la integración, con la cultura, con las oportunidades. Y en eso nosotros siempre vamos a estar juntos con ustedes. Y yo soy exalumno de la Escuela de Educación Técnica y soy exalumno también de la escuela grande. Pero amo a esas dos escuelas por lo vivido, por lo que me enseñaron, por la historia, por mis amigos, por los que compartimos en cada escuela cinco años. Pero nosotros amamos a todas las instituciones, por igual, con el mismo afecto, con el mismo amor, con la misma responsabilidad de ayudarlos. ¿Qué sería si no hubiese gente que hable de Dios? No interesa de qué religión, si son protestantes, si son de la asamblea, si son católicos, porque nosotros entendemos que el Dios es uno y es único. Y gracias a Dios que hay distintos cultos que alaban a Dios, pero que llegan a la gente también. Unos de una manera y otros de otra manera. Unos con la música, otros con la palabra, otros con el ejemplo, pero de alguna manera todos llegan a Dios. Y creo que eso también es valedero y suma mucho. Nosotros también vemos en la seguridad el caso de los destacamentos que a veces no están muy bien, que hay que ayudarlos, que no tienen un medio para hacerlos por sí mismos. Entonces nos parece que también es importante ayudarlos. La escuela privada, que es privada así, entre comillas, porque allí van muchos niños que la condición económica muchas veces no es para poder pagar una cuota, y si pagan una cuota es muy pequeña, no se pueden pagar, no se pueden hacer cosas desde una institución si no tienen una ayuda. Y esa institución muchas veces por ser privada, a veces el Estado no hace los mismos aportes que hace con otras escuelas. Nosotros valoramos mucho lo que hacen y cuando tienen un desafío los ayudamos, un poquito los ayudamos, no todo, porque ese gran todo lo hacen ustedes. Trabajan cada día no solamente en la educación, sino especialmente en el ámbito donde se desarrolla la educación, que ya tener aire acondicionado no es ningún lujo. Creo que es una calidad educativa y nosotros hemos ayudado a muchas escuelas a que puedan poner aire acondicionado, a iglesias hemos ayudado a poner aire acondicionado y estamos trabajando ante un gran desafío con el Pastor Duarte para adecuar y arreglar algunas cuestiones de su templo que se está deteriorando en algunas partes. Y así con todos, con todas las instituciones, nosotros les pedimos que nos sigan solicitando ayuda, que nos cuenten sus proyectos, que nos interesa saber en qué trabajan, qué hacen y cómo los podemos ayudar. Y en eso, como en esta mañana, como decía el Pastor, nos van a encontrar siempre trabajando juntos y tratando de hacer ese poquito que a ustedes les falta para hacer ese mundo tan lindo y tan grande que construyen cada día de sus días. Así que gracias, que tengan un gran día, que Dios los bendiga y sigamos que San Javier necesita de mucha gente como ustedes para poder seguir creciendo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, muchas queridas. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, por último destacar que... Fue una producción de Gigacom.